¡Suscríbete al canal! 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 comentarios que cuando viene aquí a jugar se puede hacer algo aquí en la roya de dónde han salido los dos ceos espero que yo entrase en el raymond, ya las manos, ¿no? cuido mucho de él zig zag chispeante vale, pero ¿por qué estamos aquí? ¿por qué puedo venir hasta aquí? ah, vale, puedo venir hasta aquí y ya está, y aquí me quedo un poco, un poco random esto bueno, ahora vamos a la estación, chicos, no vamos a perder más de tiempo en la estación ¿esto qué se puede mejorar aquí? el físico el físico Kevin, que eche ahí un par de huevos 250 de pasión hemos gastado no es poco, eh, no es poco, eh, lo que hemos gastado aquí hostia, yo tiene 60 el físico, eh a ver, ¿a quién podemos subirle el físico? ¿Barbie? ¿Barbie sube el físico? mira el tío, mira el tío como ha entrenado bueno, ahí está la estación ahí está ahí está el punto en el que vamos a coger el billete para irnos al ceos pero antes no sé, voy a mirar la tienda esta de la estación no sé, tío, ¿recuerdo alguna tienda en la que...? a lo mejor es esta de la estación, eh, que simplemente mejoraron las... mejoraron y pusieron las super técnicas para comprar no sé, no sé, ahora miramos dale, 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 dale y vamos para adentro hola quiero ver el rato divino o no si estas son las mismas que había desde el inicio del juego, prácticamente desde el inicio del juego, prácticamente vale, pues quiero una de... quiero una defensiva quiero una defensiva para enseñársela... y va a ser el giro bobina o gravedad vamos a comprar gravedad sí, vamos a comprar una de gravedad ¿por qué? porque estamos utilizando a este jugador y no tiene ninguna técnica defensiva y entonces, bueno, pues vamos a intentar enseñarle una vale, vamos a intentar enseñarle una super técnica defensiva que va a ser gravedad que es de bosque no da igual no da igual, se la vamos a poner tengo ahí una de regate todos tienen regates, ¿no? ya a estas alturas a estas alturas todos tienen de todo, ¿no? mira, samurai no tiene una de regate pues mira, te vamos a enseñar de regate el zig-zag chispeyante ¿por qué? ¿se lo podría haber enseñado a este? sí ¿le encajaba más a este que es de viento? sí pero si ya tiene una de regate vale, yo creo que nos vamos a quedar así, chicos yo creo que nos vamos a quedar así estamos, yo creo, más que listos tenemos el triángulo Z que le he puesto a hacerlo con Arcel y Kevin, ¿no? o sea, ante los del equipo me parece lo más adecuado y listo he cambiado la formación me ha venido bien el cambio de formación para poder atacar mejor, la verdad y... sin más nos vamos curamos curamos y nos vamos a enfrentar al Zeus ahora veréis la formación de todo eso ¿quieres comprar un billete por ahí en el Instituto Zeus? sí chicos se viene la final, ¿eh? se viene la final luego con el postgame ya no sé qué haré, pero... al final de la historia es este ¿este es el estadio del Zeus? no se ha ido ni una bosca es que no hay nadie ¿este es el estadio del gran final? bueno, tenemos final campo de momento vale, tranquilo, tranquilo ¿ves? ¿quién me llama? sí, bueno a buenas horas se han encontrado fichajes guantes y una zuma a buenas horas se han encontrado guantes y una zuma sumen 7 la experiencia la experiencia, no sé por qué he dicho la experiencia la defensa a buenas horas se han encontrado en él y fichajes quizás valga la pena volver a la ciudad vale, puedo volver, ¿eh? si quiero aquí ya no va a haber postchangas no, no, simplemente estaba mirando a los lados a ver si había algo algún cofre más, pero no ¿cuál está la recepción? ¿en qué puedo ayudarte? pues no sé ayúdame en ir al estadio cofrecito por aquí chocolate puerta que no se puede acceder hola lo habéis plantado cara al comandante y ahora pagaréis por ello ya no hay vuelta atrás ¿es una amenaza? pulsera sobria hostia, creo que esto es para evitar pachangas no sé dónde he leído que creo que es creo que eso es para evitar pachangas, chicos simple anodina pero permite evitar toda pachanga inoportuna uy, qué maravilla qué maravilla para el postgame vale, 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 vale no volveré a jugar una pachanga nunca jamás gracias gracias jamás volveré a jugar una pachanga gracias, por favor el entrenador del juego está ahí delante ¿y cómo es que no se ve nada? no parece que hay espectadores bueno, hay que ir de todos modos allá vamos allá vamos, chicos, allá vamos perdón por la espera muchachos del Raimon este es el escenario de la final el estadio del Zeus ese es el estadio del Zeus ese es el estadio del Zeus pero se ha llegado volando se nota que es la final me he dado lugar para dispuntarla venga, vamos todos al estadio del Zeus vale, vale si crees que ya estás preparado entrad por la puerta principal hola cárgate, al estadio no se va por aquí qué pasa si yo quiero ir por ahí qué más qué más te he puesto tanto esto vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar puedo ir el ruido de público eso debe ser el estadio de la final de Football Frontier sin duda todos están preparados ya no hay un alma ahí fuera pedazo de estadio vamos a buscar los vestuarios y preparémonos vamos a los vestuarios ¿quién es por aquí? ¿quiénes sois? ¿quién demonios eres? marxete ahora mismo ¿quién soy? markevans soy markevans capitán del Raimon ¿qué pasa? hola esto es vuestro vestuario esperad a ver si no me ha jaleado hasta que os llegue la hora del juicio ¿puedes entrar o no? supongo que no conoceréis nuestra temible reputación si no tenéis un motivo por estar aquí será mejor que vayáis en el acto pues ahora voy a investigar tú os voy a investigar a ver ¿veis que aquí aparece como si hubiese algo? no se puede entrar por estar cerrada con llave ¿qué hacéis? ese no es vuestro vestuario calladito 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 venga vamos para dentro calladito venga parece que ese es nuestro vestuario es una sala inmensa este sitio seis neocampeones no quiero ganar para que empiece el partido Julia no voy a fallarte comandante voy a poner el punto final a esto ¿estáis listas? sí tenemos que hacer algo para ayudarles así que sí qué emoción sí vamos a prepararnos adelante chicos se viene se viene se viene en el corazón de la de la decimotercera solo los del Madrid entenderá a por ellos sí ojalo está full está full el campo Mark nuestra batalla final estaba en marcha chicos se viene necios futbolistas mira que enfrentar esa leira de los dioses jamás os perdonaré que hayáis involucrado inocentes en esto al final siempre vence la justicia no vamos a perder contra un equipo tan vil como el vuestro qué iluso la única justicia que existe es la que impone el ganador la victoria lo es todo no has cambiado nada Dark vamos a enseñarte lo que significa la auténtica victoria vamos chicos capitán fíjate en nuestro banquillo Meridas y demás han desaparecido qué oye ¿a dónde se habrán metido en un momento como este? Celia hey que partido está a punto de empezar tranquilízate capitán sí ¿a dónde habrán ido? lo importante es que es esta final han ido a echarte una mano Mark han ido a echarte una mano Mark a ti y a todos ¿estáis listas para la que se nos avecina? si os lo habéis pensado mejor aún podéis echaros atrás estamos listas vamos a ello de una vez verdad chicos volveremos en un periquete si el Zeus está utilizando medicamentos militares para conseguir sus superpoderes puede que el equipo les resulte imposible vencerles en su estado actual por eso tenemos que encontrar ese medicamento y llevárselo a la policía si lo logramos el Zeus se verá obligado a jugar a su verdadero nivel entonces si Reigno se esfuerza al máximo conseguirán derrotar a Zeus con toda seguridad ya no son los mismos de W8 que antes sí ahora es nuestra única oportunidad ahora que todos se están concentrando en el partido primero vamos a registrar el vestuario de Zeus al norte de aquí y efectivamente chicos ahora mismo soy Nelly sí, sí soy Nelly no soy Mark soy Nelly ¿qué pasa? esto debe de ser vestuario de Zeus oh no ¿qué pasa? parece que está cerrado con llave ¿no os parece muy raro? si dentro debería haber más que duchas y banquillos algo me dice que ahí ocultan algo vaya ¿dónde estará la llave? no lo sé habrá que empezar a buscar por aquí vale pues a ver dónde buscamos aquí no, aquí no se puede acceder hola habrá que ir con los dos guardias estos porque no hay otro sitio ¿qué pasa? silencio creo que había igual alguien a hablar al fondo del pasillo me ha traído la llave del vestuario gracias el cambio ha ido según el plan así se puede estar en el asado de nuestros jugadores de acuerdo con las órdenes en ese caso nuestro equipo podrá mantenerse increíble fuerza en el segundo tiempo ¿lo usa el ejército? pues tiene la pinta de una bebida isotónica corriente ¿sabes que me está entrando ganas de probarlo? y si te ocurre eso sería como una bomba para ti en éste les ha hecho con sustancias muy peligrosas que ni siquiera son legales si una persona normal lo bebiera que sí, que sí lo que tú digas y si le pregunto al entrenador eso, encima vamos que Ale ¿por qué le diré que te has cansado de vivir? venga, tenemos que irnos vale, vale ahora tengo que dejar la llave donde estaba quedándose aquí voy a girar hasta que vuelva la orden el néctar o sea que así se llama lo que se están tomando los elceus esto con sustancias muy peligrosas ¿cómo nos estará yendo a Marquí y compañía? será mejor que nos demos prisa creo que dijeron que iba a dejar la llave del vestuario en ese cuarto de ahí pero esos que están ahí vigilando me tienen pinta de querer marcharse ya, será mejor que pensemos un plan ¿no han dicho que van a volver enseguida? pues van a ver si nos quedamos por aquí mucho más tiempo ¿qué vamos a hacer? ya lo tengo si fueron por allí eso significa que en la sala de vigilancia no hay nadie vamos a entrar en ella la sala de vigilancia ¿qué sentido tiene ir allí? pues aún no lo sé ¿eh? bueno, será mejor quedarnos aquí paradas ya pensaremos algo cuando estemos ahí jeje ¿qué te hace tanta gracia? Nelly es que suenas como otra persona ¿qué? ¿qué tratas de decir? no, lo he desaparecido nada que sí, amárcalo no pasa nada no voy a contarlo venga, vamos a la sala de vigilancia la sala de vigilancia está detrás de esa esquina ¿no? sí, rápido acabaron por encontrarnos tenemos que llegar a la sala de vigilancia vámonos ¿qué es esta que hay aquí? tiene pinta hombre Gregory pero si eres vosotras detective Smith ¿lo sigue? no pasa nada todos los guardias están en la habitación trasera pero ¿qué haces aquí? eso digo yo este es el sitio para que andéis fijando fijando queremos esferrar el secreto del néctar en Zeus y llevárselo a la policía pero ahora que estás aquí no necesitamos ni entregarse otra la daremos a ti vaya no solo los jugadores de Raimbo son capaces de cualquier cosa por desgracia aquí no hay ninguna prueba de presos además el propio bar tiene en su poder todas las llaves de la planta no le gusta dejar ningún cabo suelto y si hay alguna prueba incriminatoria seguro que la guardan en su sala privada ya veo entonces no tiene mucho sentido quedarse aquí supongo ¿y ahora qué hacemos? la guardia estará en la mundo de regresar chicas volver al campo dejar el resto de mis manos supongo que quiero que intercineis en mi investigación ¿qué? ¿y te vamos a hacer caso? tenemos que ayudar al equipo todo lo que podamos ah, Nelly qué chicas tan obstinadas supongo que eso es el pecado de cierta persona pues vaya el que hace es que los guardias se deben de estar a caer primero salir de esta sala cierto entendido vámonos aquí la llave está en su sitio y el néctar también colocada en el vestuario de nuestro equipo ahora solo nos queda esperar a que termine el partido por mucho que vayamos a esa sala no deja de asustarme me solicito a costumbre que ya toca ahora que sabes cómo funciona todo por aquí tú doy lo que quieras pero todo esto me asusta el equipo nuestro líder ah, ya han vuelto ¿y dónde nos escondemos? ahora sí la hemos hecho buena ¿qué? a ver si se me ocurre algo ¿qué hacemos? si casi están aquí solo queda una acción Smith ¿el director Smith? ¿pero qué? eh, al coronado que es ¿dónde está el néctar? ¿qué has hecho? ¿cómo sabes tú lo del néctar? tiene que ser la espía del raimo así es si me voy a llevar ese néctar no podréis pararme mucho que tengo que me avisar de que llamar a vuestros amiguetes para detenerme ¿y si te ocurre la muerte? esto pinta mal vamos a caer con todo el equipo si alguien descubre el néctar eso me tengo no podemos dejar que escape ¡ayuda, mentirosos! necesitamos refuerzos ¡venid todos! y se fue ah, su plan ha funcionado espero que no le pase nada ¿qué vamos a hacer? también es peligroso volver al campo ¿de qué hablas? esta es nuestra oportunidad ¿eh? todos los guardias están presidiendo a Smith si volvemos a la habitación trasera podremos coger la llave del vestuario no debemos desaprovechar esta oportunidad ven, y hasta si está todo una espía vamos a esa habitación trasera Smith nos ha ofrecido esta oportunidad y no podemos desaprovecharla supongo que no habrá una mejor ocasión entonces vamos ¡sí! basta de hablar vamos a esa habitación trasera sí, vamos, vamos, vamos os entretenéis mucho joder, que poca determinación de verdad vamos, vamos hombre, vamos claro que vamos para dentro bueno, mira esto es un plan castillo que tiene aquí montado Rey Dark esta debe ser la sala de Dark vaya, impresiona, ¿no? ¿y dónde está la llave? creo que la tengo tiene que ser esta bien, pero ahora ¿qué hacemos? aunque consigamos el néctar ahora mismo está en la mejor situación para ayudarnos eso parece ya pensaremos en ello antes hay que conseguir ese néctar si logramos colarnos en su vestuario con esa llave seguro luego ya veremos lo que hacemos Nelly qué valiente eres a mí es que se me sale el corazón del pecho aguanta más que esto no nos llevará mucho más rápido nos habrá encontrado si nos quedamos aquí no hay que poder perder hay que encontrar el néctar aunque me tengo que sea algo mucho más peligroso que lo que no se imagina vamos cierto espero que Mark esté bien yo también démonos prisa chicos el Zeus nos espera Raymo versus Zeus se viene partido chicos se viene partido chicos vale vale vamos a cambiar la formación vamos a cambiar esto de aquí Juden en medio lo tenía cambiado porque durante el partido pues una vez que el Zeus se me queda 100 puntos es que puedo meter a Marvin ahí que llegue más al ataque para hacer el triángulo Z vale veremos hostia no le he enseñado a Marvin ninguna de bloqueo sabía yo que me estaba faltando de algo bueno he tenido tiempo de enseñarme alguna si hubiese tenido alguna sí si hubiese tenido alguna sí también no tengo ninguna a ver la opción más lógica quizás sería poner a Gil Valley y tal pero mira he puesto a Vlad aquí en el en el centro del campo le acabo de enseñar una técnica de bloqueo es centrocampista es centrocampista y no sé quién me iba a decir a mí que iba a jugar la final contra el CEO con un jugador de aquí de lo cool que es Wolf que es un vampiro con Marvin Murdoch y con David Shumford pero así estamos así estamos y con esto vamos a ir hasta el final chicos es en la final en la final chicos en la final vamos con todo vamos con todo señores el Zeus que sale con Poseidón Dionisius Ares Hephaestus Apolo en defensa Hera Hermes Afrodite en el centro de campo arriba Atena Artemis y Demeter bueno nuestra dirección no la he repasado pero vaya es Mark Bobby Jack Nathan Black Eric línea de tres con Samford Judy Marvin y arriba Axel y Kevin Drawnfly vale condicionante es el partido que yo ya me lo sé porque he jugado el juego el Zeus no gasta puntos de técnica en la primera parte es decir yo no voy a desgastar a mis jugadores con técnicas con super técnicas porque el Zeus no gasta super técnicas vale tiene super técnicas ilimitadas al Zeus entonces la clave aquí es intentar mantener la posesión todo lo posible eso ya ha fallado ese pase entra la tormenta vais a ver que 124 puntos de técnica y van a seguir siendo 124 puntos de técnica vale tengo que pararlo tengo que pararlo tengo que pararlo vale 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 Jack lo para con el murro pensaba que no iba a pararlo vale pues lo que estaba diciendo esta gente no gasta entonces pueden hacer super técnicas ilimitadas entonces no voy a desgastar a no ser que sea situación de situación de de riesgo de gran riesgo a ver Eric ¿te la llevas? no 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 me la llevo voy a llevar no me va a salvar no me va a salvar vamos Wolf nada se la va a llevar ahora celestial la verdad la hora celestial de Byron Love tranquila tranquila vamos Eric lazan va siendo quizá posición de no mira vamos a hacer una segada era quizá posición posición ya de de hacerle una entrada a ver si llegamos con Jack falta perfecto va a 11 minutos en la primera parte la primera parte que pase lo más rápido posible la primera parte queremos que pase lo más rápido posible balón para Jack y si puede ser sin perderla mejor Sanford estás muy adelantado vale tocamos 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 balón para balón para you ojo espérate espérate que nos plantamos aquí vale espérate que nos plantamos aquí te voy a meter una ruptura de lámpago porque igual igual cuela ojo espérate que igual te la cuelo ojo espérate que igual te la cuelo la ruptura de lámpago ojo espérate aquí hay mucho néctar y mucho todo pero 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 que pero que la ruptura de lámpago es potentísima de hecho creo que es el tiro más potente que tenemos muralla gigante a ver esto a ver esto a ver esto uy 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 hay chicos hay chicos hay chicos el Zeus con el néctar hay chicos el Zeus con el néctar venga que os estoy aquí esperando venga que os estoy aquí esperando uff esto supone interesante dice Yu pues claro que supone interesante juh juh pues claro que supone interesante Yu venga amigos están mamando chicos están mamando vamos al suelo ahora celestial no pasa nada no pasa nada entre la hora celestial y la entrada tormenta revientan al que quieran eh blot sale aquí a bandana a defender esto va a llegar Sanford vamos al suelo con calma con calma con calma y aquí con Bobby si vamos a tener que entrar aquí con Bobby si vamos a tener que entrar de todas formas este no tiene técnicas de tiro este no tiene técnicas de tiro no tiene técnicas de tiro este ¿no? Artemis ¿este qué es? defensa medio se ha subido el campo eltero el solo está muy muy escurado eh voy a intentar quitársela vale se la va a llevar pero es que no se va a poder meter en la portería ¿sabes? es que no se lo que se quiere meter Artemis es que no se donde te quieran meter vamos a comprar la portería voy a hacer la defensa triple pero pasa el furor voy a hacer la defensa triple pero yo creo que aquí no 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 hay nada yo creo que aquí no hay nada este no tiene tiros gasto la defensa triple para esto ya sabía yo que este no tenía nada pero bueno están en fase de furor y están con el néctar se lo paramos sí yo creo yo creo que incluso con un atajo normal habríamos parado el tiro pero mira hemos asegurado y ya nos apañaremos a la siguiente y si nos quedamos sin puntos de mark pues tendremos un problema y ya está no pues si dije así vais a poder pararnos eh ¿quitas? grito al final de la primera parte chicos y nos vamos ganando al descanso con ese gol de Yu uff soy más pesado de lo que pensaba por lo visto el poder que mostró el Zeus en esa ocasión era real se nota que juegan a un nivel diferente de todos los demás no esperaba menos el Zeus mientras tengamos néctar somos imbatibles uff a todo esto ¿qué ha pasado con Nelly y las demás? ¿aún no han vuelto? parece que no qué extraño nunca habían faltado un partido ¿qué está pasando aquí? ¿no será que les han hecho algo? Celia espero que estés bien jo y volvemos está a punto de terminar el primer tiempo ¿cómo viene el partido? ¿estarán todos bien? está bien que os preocupéis de ellos pero tenemos que centrarnos en esto si no nos damos prisa el Zeus volverá al vestuario tenemos que ir a ellos antes que ellos ¿le bajamos? es verdad no hay tiempo que perder tenemos que ir al vestuario del Zeus ¿de acuerdo? vale pues nada que esperamos que esperamos venga movimiento venga vámonos al vestuario del Zeus vámonos al vestuario del Zeus no veo a nadie no hay absolutamente nadie si no aparecerían puntitos azules no hay nadie y por aquí nos vamos a colar bueno vamos a abrir la puerta pero qué nervios ¿cómo será ese néctar? ¿qué hacemos es hombre baja es que nos hallan de bichos vivitos y coleando? ¿pero qué dicen? me está removiendo las tipas con esa burra que soltas ¿qué pasa? ni li hasta ahora eras muy valiente déjame en paz estaba nervioso no era consciente de lo que hacíamos pues sí ¿y cómo nos ha metido marca todos en este fregrado? estamos locas yo qué sé ¿pero qué rayos estoy haciendo aquí? se van a tirar cuando termine de jugar ese partido ya sí yo también le diría cuatro cosas bueno abrimos esta puerta sí, sí dejad ya la charlita anda dejad ya la charlita y abrid la puerta quiero terminar el partido con a Zeus ¿esto es el néctar? ¿y a Zeus bebía esto en vez de lloverida? ¿esotónicas? claro, entonces nadie notaría la diferencia si se lo cambiara pero no podemos dárselo a la policía que Smith está ocupado ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a encontrar un sitio para esconder todo esto? esa no es buena idea si no encuentras un hectá se limitarán a ir a buscar más eso lo tengo ya se acaba ya se acaba el primer tiempo estamos en un lío el Zeus va a venir aquí en cualquier momento ¿qué hacemos? ¿y qué tal si...? Silvia, ¿has tenido una idea? ¿cuál es? venid aquí y os la diré al oído por si acaso hay alguien escuchándonos nunca se sabe yo estaba escuchando a Silvia yo sé lo que van a hacer viéndote ¿y bien? ¿qué os parece? pues claro he lanzado la eres a Nelly no voy a dejar que me ganes uuuu uuuu ¿qué? ¿que te ganan? que yo no... ja 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 ya sabes pero ahora tenemos que hacer esto ya no hay tiempo hay que ponerlo en práctica vale de acuerdo hay cositas aguanta Mark podéis vencer a Zeus si ganáis entonces chequemos aquí quizás un buen momento para dejarlo ¿no? llevamos 33 minutitos justo han cambiado lo del néctar creo que vamos a dejar el episodio aquí chicos y en el siguiente la final final contra el Instituto Zeus chao 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 ¡Gracias!